Cuando se inventaron las cámaras, sacar una foto era un cacho, pero todas las personas querían tener recuerdos. Con el tiempo se fueron mejorando, hasta que se lanzó la Brownie, con el famoso lema, tú aprietas el botón, nosotros hacemos el resto. Así, todos comenzaron a sacar fotos, sin necesidad de ser expertos. La tecnología siempre avanza para hacer nuestra vida más fácil, incluso para invertir plata. ¿Quién quiere ir a un banco hoy en día? Por eso en Fintual también dimos el salto, para que invertir deje de ser una lata. Ahora puedes hacerlo con solo apretar un botón. Nosotros hacemos el resto.